Aarón Díaz se encuentra hoy el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, GIF, para ser vocero en una campaña de la Secretaría de Salud e Imagen para un cortometraje de estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit. Durante una charla con AM, el actor de 36 años recordó que, antes de dejar México, asistió a lo que en ese entonces fue la primera edición del GIF, y ahondó en temas como la campaña de la Secretaría de Salud de la cual será vocero oficial y el proyecto del que será partícipe con los alumnos de la Universidad de Nayarit. Remarcó que la invitación le llegó cuando finalizaron las grabaciones de No Manches, Frida 2 y que es la primera vez que participa en una campaña de este tipo, también señaló la importancia de estar alerta a los focos rojos de las personas que se encuentran vulnerables y con tendencia a la depresión. Igualmente detalló que se ofreció hacer la imagen principal de un cortometraje titulado Mute a cargo de alumnos de la Universidad Autónoma de Nayarit, dentro de la terna del décimo rally universitario. Para el actor guanajuatense, da lo mismo si se trata de una producción oyuodense o estudiantes apasionados del cine, porque él se adapta y fluye para dar lo mejor de sí. Las bases, del cine, son las mismas, a mí me dieron un guión, lo estudié e hice lo que tenía que hacer, ellos, los estudiantes, también, son chavos que están en la carrera y saben lo que quieren y lo están haciendo, dijo. Sobre sus proyectos actorales, agregó que está por decidir cuál será el siguiente y que desea ir por un proyecto en México y en español. Hoy a las 8 de la noche el actor estará presente en los cuartos participantes en la Londiga. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!